Bienvenido Señor Bienvenido Señor Bienvenido Señor Y aquel Cristo vivo Soy yo contigo Y mi Padre que es muy amado Y el amado de las naciones contigo Dale gloria y honra Gloria a tu nombre Padre Gloria a tu nombre para siempre Padre Porque tú eres la niña de mis ojos Dale baigle usted Cual muy amada mía Dale baigle usted Que yo salve y santifique Dale baigle usted Para darme toda la gloria Dale baigle usted Y allí dale baigle usted Quiero que te siga santificando más Dale baigle usted Porque pronto es mi venida Dale baigle usted A usted arriba Libasaya Igle usted Y quiero limpiarte más Dale baigle usted A usted arriba Libasaya Igle usted Para que ahí da baigle 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 usted Austa, rival y vasalla, igleoste. ¿Acaso yo no te habré hecho hermosa como eres, Dalaba, igleoste? ¿Por qué necesitarás, Dalaba, igleoste? Tanta vanidad, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. ¿No serás más hermosa como yo te hice, Dalaba, igleoste? ¿O como quiere verte el hombre, Dalaba, igleoste? ¿Cómo serás más hermosa, Dalaba, igleoste? Austa, rival y vasalla, como yo te hice, Dalaba, igleoste. ¿O como quiere verte el hombre, o por apariencias, Dalaba, igleoste? Háblame en tu corazón, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. ¿O no podrá hablar el Padre con sus hijos, Dalaba, igleoste? Y darte una conversación muy larga, Dalaba, igleoste. ¿Hasta que ahí, Dalaba, igleoste? ¿Yo quiero, Dalaba, igleoste? Anda, Dalaba, salla, igleoste. Porque tengo cuidado de mis ovejas, Dalaba, igleoste. Y como yo las creé, Dalaba, igleoste. Perfecta, las hice, Dalaba, igleoste. No necesitan añadir nada más, Dalaba, igleoste. De este mundo que es vanidad, Dalaba, igleoste. Vanidad de vanidades, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Anda, rival y vasalla, igleoste. Ya no vayas más con tus pies corriendo a la vanidad, Dalaba, igleoste. Métete en mi presencia, Dalaba, igleoste. Y pregúntame tus inquietudes, Dalaba, igleoste. Y yo te las responderé en sueños y visiones, Dalaba, igleoste. Y aún a través de mis siervos, hablo yo también, Dalaba, igleoste. Porque yo soy el que estoy entronado en ellos, Dalaba, igleoste. Y ellos no hablan por sí solos, Dalaba, igleoste. Sino que yo les di vida, Dalaba, igleoste. Les di a mi Espíritu Santo, Dalaba, igleoste. Y él es el que habla, Dalaba, igleoste. A través de mis hijos, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Te amo, Dalaba, igleoste. Y seguiré obrando, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Esta noche, Dalaba, igleoste. Por amor, exhorto a los míos, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Ahí no te dejes engañar por la serpiente, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Porque vanas la hermosura, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Ella quiere embellecerte más, Dalaba, igleoste. Con ostentosidades, Dalaba, igleoste. Cosas ostentosas, Dalaba, igleoste. Para que luego, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Provoques ahí, Dalaba, igleoste. A los hombres, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Por eso ser recatada, con pudor y modestia, Dalaba, igleoste. Como ahí dice mi palabra, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. A cada uno de mis hijos he pasado por procesos, Dalaba, igleoste. A cada uno, Dalaba, igleoste. De mis siervas he pasado por procesos, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Y es, Dalaba, igleoste. Para darles más, Dalaba, igleoste. De mi poder, para que crezcan y se edifiquen más, Dalaba, igleoste. Porque ahí los amo, Dalaba, igleoste. Y no quiero que quedes en el mismo nivel, Dalaba, igleoste. De santidad y pudor, Dalaba, igleoste. Sino que crezcas para mi gloria, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Mira cuán hermosa, Dalaba, igleoste. Eres iglesia, Dalaba, igleoste. El Dios perfecto que te hizo, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Sin mancha y sin arrúa, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Con corazones limpios, Dalaba, igleoste. Y puros, Dalaba, igleoste. Que ahí me agraden, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Y aquellos corazones puros y limpios, Dalaba, igleoste. Que yo mismo he llamado, Dalaba, igleoste. Para edificación de otros, Dalaba, igleoste. Soy vosotros, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Sierva amada, perla, Dalaba, igleoste. Dime aquí, señor. Ahí, Dalaba, igleoste. Quiero decirte, Dalaba, igleoste. ¿Recuerdas de dónde te saqué, Dalaba, igleoste? Sí, señor. De tanta vanidad, Dalaba, igleoste. Sí, señor. ¿Y quién te sacó, Dalaba, igleoste? ¿Fue el hombre o fui yo, Dalaba, igleoste, que te di dirección, Dalaba, igleoste? Fuiste tú, señor. Austa, rival y vasalla, igleoste. Dame la gloria, Dalaba, igleoste. Gloria a Dios, sí, señor. ¿Y por qué lo hiciste, perla amada mía, Dalaba, igleoste? ¿No es porque me amas, Dalaba, igleoste? Sí, señor. Por amor a tu nombre. ¿No es porque quieres darme lo mejor de ti, Dalaba, igleoste? Sí, señor. Por eso agrádame más, Dalaba, igleoste. Ve por aquellas ovejas perdidas. Ensénale lo que yo te enseñé, Dalaba, igleoste. Amada mía, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, si no se perderán, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Por eso te he puesto, Dalaba, igleoste. Al lado del varón ese quien, Dalaba, igleoste. Porque eres entendida, Dalaba, igleoste. Y sacrificaste ahí tus gustos, Dalaba, igleoste. Y tus vanidades para servirme a su lado, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Y si no hubiera sido así, Dalaba, igleoste. Hubieras perecido, Dalaba, igleoste. Porque no estarías a su nivel, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Y aquellos espíritus, Dalaba, igleoste. Te atacarían, Dalaba, igleoste. Pero ahí, Dalaba, igleoste. Fuiste sabia, Dalaba, igleoste. Y te pusiste a su nivel, Dalaba, igleoste. Y no te dejaste engañar, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla, igleoste. Y te sometiste a mí, Dalaba, igleoste. A tu mayor autoridad, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla. Dale aplausos a Jehová tu Dios, Dalaba, igleoste. Glorier, señor. A tu mayor autoridad, que es Cristo, Dalaba, igleoste. Austa, rival y vasalla. Dale aplausos a Jehová tu Dios, Dalaba, igleoste. Por eso someteos, Dalaba, igleoste. A tu mayor autoridad, que es Cristo, Dalaba, igleoste. Os amo con grande amor Os amo con grande amor A la iglesia usted A la iglesia usted Ciervo mío Ezequiel A la iglesia usted Acaso no fue mi voluntad A la iglesia usted Que yo te pusiera en este Avivamiento A la iglesia usted No señor esto fue profetizado Me lo dijiste desde el 2005 A la iglesia usted Por cuanto conoces mi voluntad Eres sabio y entendido A la iglesia usted Y a los sabios y entendidos A la iglesia usted Tendrán galardón conmigo A la iglesia usted A la iglesia usted A la iglesia usted Siempre respeta A la iglesia usted Mi altar y mi presencia A la iglesia usted A la iglesia usted A la iglesia usted Porque ahí los amo con grande amor A la iglesia usted A la iglesia usted A la iglesia usted Para que ahí no sea profanado A la iglesia usted A la iglesia usted A la iglesia usted A la iglesia usted Y ahí soy un dios de orden A la iglesia usted A la iglesia usted A la iglesia usted A la iglesia usted Porque aún los niños Han de respetar A la iglesia usted Mi altar A la iglesia usted A la iglesia usted Te amo siervo A la iglesia usted Te amo señor Gracias buenas aventuranzas A la iglesia usted A la iglesia usted Ándale Con tus padres A la iglesia usted Con los ancianos A la iglesia usted Si tú me lo permites A la iglesia usted Sí señor Los ancianos Pasa Sierva gloria A la iglesia usted Preséntate A la iglesia usted Y presenta Tus manos De la iglesia usted Y presenta Tus manos De la iglesia usted Sierva mía Da la iglesia usted Hasta arriba De la iglesia usted Porque ahí Da la iglesia usted Los ancianos necesitan Da la iglesia usted Mi consolación Y mis fuerzas Da la iglesia usted Hasta arriba De la iglesia O no Te he llamado Da la iglesia usted Hacer mi voluntad Para mi gloria Da la iglesia usted Unirá sus pies Da la iglesia usted Y luego sus corazones Da la iglesia usted Y luego su mente Da la iglesia usted Sus sentidos Da la iglesia usted Porque todo lo que ha querido No se va a confundir Da la la iglesia usted Hoy se va Da la la iglesia usted No se va a confundir Amén. 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 Porque en la vejez te he mirado, Dalaba Igleoste, y me complace, Dalaba Igleoste, tenerte con vida, Dalaba Igleoste, hasta arriba y vasalla, Igleoste, para que compartas, Dalaba Igleoste, los años de tu vejez, Dalaba Igleoste, al lado de los que amas, Dalaba Igleoste. Siervos míos, Dalaba Igleoste, me agrado de vosotros, Dalaba Igleoste, que me entregues tu vejez, Dalaba Igleoste, en adoraciones y alabanzas, Dalaba Igleoste, y por aquello te he mantenido con vida, porque estás conmigo, Dalaba Igleoste, hasta arriba y vasalla, Igleoste, y así seguirás siendo, Dalaba Igleoste, porque seguirás, Dalaba Igleoste, viendo a tus hijos, Dalaba Igleoste, y a tus nietos, Dalaba Igleoste, hasta arriba y vasalla, Igleoste, por amor de mi nombre, Dalaba Igleoste, hasta arriba y vasalla, Igleoste, los he amado, Dalaba Igleoste, Dalaba Igleoste, Dalaba Igleoste, hasta arriba y vasalla, y son los tiempos, Dalaba Igleoste, que los voy a unir más en amor, Dalaba Igleoste, hasta arriba y vasalla, Igleoste, porque quiero que des más amor del que quedabas antes, Dalaba Igleoste, porque quiero ir, Dalaba Igleoste, que aprendas, Dalaba Igleoste, a darse más amor, Dalaba Igleoste, hasta arriba y vasalla, Igleoste, y que demuestres el amor, Dalaba Igleoste, a tus hijos, Dalaba Igleoste, y quiero que le digas cuánto lo amas, Dalaba Igleoste, cada día que te levantes, Dalaba Igleoste, quiero que en tus labios, Dalaba Igleoste, tengas palabras de amor para tu esposa, Dalaba Igleoste, y para tu esposo, Dalaba Igleoste, y que endulces su paladar, Dalaba Igleoste, con cada palabra, Dalaba Igleoste, o no obraré yo en el amor, Dalaba Igleoste, no tienes un Dios de amor, Dalaba Igleoste, y a qué te llamó Dios, Dalaba Igleoste, a dar amor, Dalaba Igleoste, amar a los tuyos, Dalaba Igleoste, amar al prójimo como a ti mismo, Dalaba Igleoste, pero acaso lo habéis demostrado, Dalaba Igleoste, hasta arriba, Dalaba Igleoste, anda, Dalaba Igleoste, quiero, Dalaba Igleoste, que aprendáis, Dalaba Igleoste, amarse unos a otros, Dalaba Igleoste, que expresen amor, Dalaba Igleoste, a hasta arriba, Dalaba Igleoste, y hablo para todos, Dalaba Igleoste, porque el que no está dando amor, Dalaba Igleoste, y diciéndote amo a los suyos, Dalaba Igleoste, será hijo mío, Dalaba Igleoste, no señor, pregúntate aquello, Dalaba Igleoste, porque sin amor nadie me verá, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Dalaba Igleoste, demuestra amor, Dalaba Igleoste, y da amor, Dalaba Igleoste, para que recibas amor, Dalaba Igleoste, aún a tus vecinos que conoces, Dalaba Igleoste, ve y dales amor, Dalaba Igleoste, porque allí te están esperando, Dalaba Igleoste, ¿qué esperas, Dalaba Igleoste?, para tocar las puertas, Dalaba Igleoste, y demostrar el amor que tú tienes por el prójimo, Dalaba Igleoste, ¿qué estás esperando, Dalaba Igleoste?, ¿que Jehová te llame la atención, Dalaba Igleoste?, ¿acaso yo no te llamé a eso, Dalaba Igleoste?, hasta arriba, divasaya, Igleoste, por eso demuestra, Dalaba Igleoste, tu amor, Dalaba Igleoste, sierva mía, Dalaba Igleoste, te pregunto, ¿qué harás cuando te levantes, Dalaba Igleoste?, ¿darás amor, Dalaba Igleoste?, ¿le dirás, te amo, Dalaba Igleoste?, y palabras dulces, Dalaba Igleoste, para enamorar el corazón, Dalaba Igleoste?, ¿de mi siervo, Dalaba Igleoste?, y quiero que seas obediente con aquello, Dalaba Igleoste, para que puedas verte conmigo, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, todo aquel, Dalaba Igleoste, que no está haciendo aquello, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, ¿me amará, Dalaba Igleoste?, ¿verdaderamente me amas, Dalaba Igleoste?, entonces, demuestra tu amor, Dalaba Igleoste, con tu esposo y tu esposa, con tus hijos y con los que están a tu lado, Dalaba Igleoste, cada día quiero que recuerdes cuánto les amas, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, si no yo te pediré cuentas, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste, y el enemigo te robará, Dalaba Igleoste, su amor, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste, y verdad que no quieres aquello, Dalaba Igleoste, hijos míos, Dalaba Igleoste, o queréis aquello, Dalaba Igleoste, no dejes que el enemigo, Dalaba Igleoste, robe el amor, Dalaba Igleoste, porque él no sabe dar amor, Dalaba Igleoste, ni tiene amor, Dalaba Igleoste, y aquel que no da amor, Dalaba Igleoste, es como aquel enemigo de tu alma, Dalaba Igleoste, así que ponte a practicar, Dalaba Igleoste, y a enamorar, Dalaba Igleoste, y a endulzar el corazón de cada uno, Dalaba Igleoste, que está a tu alrededor, Dalaba Igleoste, para que puedas verte conmigo, Dalaba Igleoste, los amo, Dalaba Igleoste, rival y vasaya, Igleoste, donde empiecen a practicar aquel amor, Dalaba Igleoste, verán mi gloria, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste, ven, paz a tu lugar, Dalaba Igleoste, y dándome la gloria por tres veces, Dalaba Igleoste. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Un abrazo, Mochita. Te amo, Ismael. Te amo, Ismael. Te amo, Yolanda. Amén. Gloria a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Te digo, pueblo amado, Dalaba Igleoste, me he gozado contigo, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste, anda, Dalaba Igleoste, quiere seguirte gozando, Dalaba Igleoste. Sí, señor. Hasta arriba, divasaya, Igleoste, porque ahí, Dalaba Igleoste, quiero enseñarte, Dalaba Igleoste, a dar amor, Dalaba Igleoste, rival y vasaya, Igleoste. Amén, señor. Enseña a tus hijos pequeños, Dalaba Igleoste, a dar aquel amor, Dalaba Igleoste, que tú esperas de ellos, Dalaba Igleoste. Hasta arriba, divasaya, Igleoste, sino como esperas que te den amor, Dalaba Igleoste. Dalaba Igleoste, si tú no los enseñas, Dalaba Igleoste. Hasta arriba, divasaya, Igleoste, porque ahí quiero, Dalaba Igleoste, que ahí te sientes con ellos, Dalaba Igleoste, y les hables de mi amor, Dalaba Igleoste, y les hables cuánto los amas, Dalaba Igleoste. Hasta arriba, divasaya, Igleoste, porque tal vez, Dalaba Igleoste, no saben, Dalaba Igleoste, cuánto tú los amas, Dalaba Igleoste. Hasta arriba, divasaya, Igleoste, y si aún tú no has hecho aquello, Dalaba Igleoste, en ti no hay amor, te digo, Dalaba Igleoste. Si tú no has demostrado, Dalaba Igleoste, cuánto amas a los tuyos, Dalaba Igleoste. Hasta arriba, divasaya, Igleoste, cómo esperas tener amor de otros, Dalaba Igleoste. Hasta arriba, divasaya, Igleoste, conversarás con tus hijos, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, conversarán los esposos, Dalaba Igleoste, y esposas, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste, para que veas, Dalaba Igleoste, cuán grande es mi poder, Dalaba Igleoste, porque tendrás ahí felicidad, Dalaba Igleoste, hasta que tu corazón rebose, Dalaba Igleoste, cuando aprendas, Dalaba Igleoste, a dar palabras dulces y de amor, Dalaba Igleoste. ¿O no es aquello, Dalaba Igleoste, lo que agradará a vuestras esposas, Dalaba Igleoste? Sí, Señor. ¿No es aquello, Dalaba Igleoste, lo que te pedirán, Dalaba Igleoste? Sí, Señor. ¿O habrá algo mejor, Dalaba Igleoste, que tú puedas dar, Dalaba Igleoste? No, Señor, lo mejor es el amor. Que dar amor, Dalaba Igleoste. El amor, lo más importante. No hay nada mejor, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, porque primero es el amor, Dalaba Igleoste, más que todas las cosas, hasta arriba, divasaya, Igleoste. Amame a mí primero, Dalaba Igleoste. Siempre, Dalaba Igleoste. No pongas nada primero, Dalaba Igleoste, que yo, Dalaba Igleoste, para que luego, Dalaba Igleoste, no te lo quite, Dalaba Igleoste, porque lo que pongas primero, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste. Te digo, aquello no me agradaría, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste. Por eso, mantente firme, Dalaba Igleoste, en darle primero a mí, Dalaba Igleoste, antes que a los tuyos, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, primero estoy yo, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste. Y te demuestro, mi amor, Dalaba Igleoste, en esta noche, Dalaba Igleoste, ándale, divasaya, Igleoste, con mi amor, Dalaba Igleoste, que me hago presente, Dalaba Igleoste, en medio de los míos, Dalaba Igleoste. Y aún, Dalaba Igleoste, yo te visitaré, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste, porque es tiempo, Dalaba Igleoste, de que visite a los míos, Dalaba Igleoste, y tengamos, Dalaba Igleoste, largas pláticas, tú y yo, Dalaba Igleoste, de lo que quiero hacer, Dalaba Igleoste, y enseñarte, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste. Para que ahí tengas mayor entendimiento, Dalaba Igleoste, de mi palabra, Dalaba Igleoste, a que yo quiero enseñarte, Dalaba Igleoste, a que la practiques y la vivas, Dalaba Igleoste, hasta arriba, divasaya, Igleoste. Porque te digo, grande es mi amor, por ti, Dalaba Igleoste. Ay, los amo, hijitos, Dalaba Igleoste. Amamos, Señor. Hasta arriba, divasaya, Igleoste. Y si ahí tu hermano te fallare, Dalaba Igleoste, ¿te devolverías con lo mismo, Dalaba Igleoste? No, Señor, pagar mal por bien. O le darías tu amor, Dalaba Igleoste. Pagar bien por mal. Amén. Alaba a tu Dios, que Dios te falla. Aleluya, gloria en nombre del Señor. Te digo, Dalaba Igleoste, que cuando tú me dedicas tiempo, Dalaba Igleoste, los hechiceros de tu barrio, Dalaba Igleoste, caen postrados, Dalaba Igleoste. Sí, Señor. Hasta arriba, divasaya, Igleoste. Y quedan inoperantes, Dalaba Igleoste. Así es, Señor. Hasta arriba, divasaya, Igleoste. Los amo, hijos míos, Dalaba Igleoste. Yo amo, paz. Hasta arriba, divasaya, Igleoste. Adora a tu Padre, que vive, Dalaba Igleoste. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Porque bueno es tu Padre, misericordioso, Dalaba Igleoste. Hasta aquí mis palabras. Sierva, amado, Dalaba Igleoste. Amén, Señor. Gloria al Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Guárdate tu vaso, Padre. Guárdate tu vaso, Señor. Guárdate tu vaso. Guárdate tu vaso. Te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Guárdate tu vaso, Señor. Guárdate tu vaso, Padre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a lavar al Señor un poquito. Y después lecturar la bienaventuranza, como el Señor me dio. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¡Glorimo, Señor! ¡Glorimo, Señor! ¡Glorimo! ¡Glorimo! Y yo, 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 yo. Yo, 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 yo.